No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Gracias por ver el video